Antes de comenzar suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Cherazade se convirtió en madre por tercera vez, llegó una niña con un hermoso nombre. Hemos estado regocijándonos y esperando con ella durante meses, y aquí, finalmente ha llegado ese gran día. Verguzar Corel dio a luz a su tercer hijo, su tercera felicidad, esta vez una niña a la que, como descubrió el verano pasado, llamó Leila. La bella actriz turca, mejor conocida por su papel de Cherazade, dio a luz en el hospital Maslak Gassibadem de Estambul. Todo salió bien, mamá y bebé están bien, y creemos que la felicidad no tiene fin en el hogar familiar, y que la parte masculina de la familia. El papá Halí Tergenchi y los niños Halí y su hermano pequeño Han están preparando una sorpresa especial para sus damas. El papá y fragilidades. El papá 2030. El papá El abuelo Americano. El papá durante ses tiempos es subir a su terreno. Gracias por ver el video.